Pero vengan chicos porque está acá María Susini, la interrumpimos justo con el mate. Hola María. Hola, parecía armado, viste, justo tomando mate. Sí, hola chicas, ¿cómo andan? Tengo un resfriado, estamos acá con Ale, con Vale, con Valen charlando, tomando mate. Estamos muy estresadas antes del desfile, te podés dar cuenta. Sí, las veo muy estresadas. La verdad es que llegamos temprano, hicimos todo bien, ensayamos, nos maquillamos, hicimos la pasada, hicimos todo, entonces ya probamos y estamos listas para nada. Chicas, cuéntenme, ¿qué tiene que tener una modelo para estar en una pasarela con grandes diseñadores como Cosano? ¿Y qué tiene que tener? Depende, o mucha trayectoria ya, recorrida, o ser una manequén nueva que tiene suerte y es muy alta, porque si no, no te lo van a poner, salvo que tengas una cara conocida o algo. Claro, es difícil, ¿no? Depende. O sea, no es tan simple, es como todo. A ver, yo no tengo una mega altura, Ale tampoco, pero bueno, ya... Chicas, pero usted... ¿Cómo te atreves a decir una cosa así, Marías? Tiene una mega altura, tenés una altura preciosa. Ah, no, estoy diciendo en broma. Ya está, está reasumido. Pero son unas bombas, chicas. Muchas gracias. Bueno. Sí, a ver, solas pasamos igual algunos vestidos, somos un poco cara dura y nos ponemos el vestido igual. Ustedes, además de tener una trayectoria, son hermosas, son altas, son divinas. La queremos. Venía a tomar mate con nosotras. Ahora me vengo a tomar mate. Chicos, subieron la autoestima, genial. Bueno, muchas gracias. Y chicos, acá también tenemos a Coqui Ramírez y las voy a interrumpir. Mirá como las... Gracias.